¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shaggy Online vamos a repetirnos a continuar con nuestra misión aquí en Max Max y seguir avanzando en este increíble juego. Ya hemos radiado por decirlo así o atacado como quieran llamarlo. Miren. Nuestro primer como campamento y allá llegaban como refuerzos me parece. Entonces... Ok, yo... Ah ok, el agua... Entonces ahí me muestra el campamento. Entonces el agua te da vida así que le di un buen... le di un buen acceso a eso. El tubo de Nitro, entonces tengo ya... con la amenaza reducida Chum se puede instalar el tubo de Nitro. Entonces... tenemos Nitro. Entonces tengo que irme. Y esa caída si me hizo daño un poquito. Me dice prueba el Nitro. Ok. Pero supongo que va a ser en un punto... Un punto exacto supongo. Genial. Wow. No lo vas a reparar. Parece que no. Tengo mucha mierda el auto. Voy a reprobar el Nitro. Parece que no lo hice bien. Ok. Entonces... Puedes dejarlo. Tenemos que silenciar las mismas antes de llamar a sus amigos. Voy a arrepentirme. Y ese es como el vehiculo de estos tipos Voy a, creo que a tirar el gancho Estoy gastando las municiones por la oscura Entonces parece que también puedo, me gasté las balas pero ya bueno, no hay nada que pueda hacer Entonces puedo usar el turbo Investía Y el tipo me está dando por los cojones Y es el primer golpe sano que le di Y ese es el segundo Y Wow Ese fue un mal movimiento Voy a intentar de que no me derrote las arzas, como que Uhhh Me estoy muriendo Y el tipo este Tiene detrás mío, así que No sé Si sea tan buena idea Si sea tan buena idea Perfecto una hora, justo el trabajo mejor Ahora tienen que repararlo Mientras que yo Mientras que yo Que el menú mejora Max ya está Desbloqueado Y se encuentra disponible Queda aquí todo Por arriba Entonces voy a A recoger estas piezas Mientras tanto Está llena de piezas por todos lados No sé si sea Ultramente necesario Recoger exactamente Esas piezas Del sitio Si las recojo bien Si no También Con cada De estas acciones Puedes mejorar O sea Encontrar piezas Por decirlo de alguna forma Ya sabemos que el agua Mejora la salud Max también Así que No hay problema Yo no No sé si el nitro gasta combustible Hasta el momento No No lo ha gastado Podría ser Porque aún Estoy en modo Como tutorial Por decirlo de alguna forma No lo sé Así que Vamos a ir viendo La verdad Que es lo que sucede En el paso del tiempo Vamos a hablar No se No 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 Exactamente. 8 es el número mágico. Y yo y yo, vamos a lanzar un gran chief. Un gran bonafide. 429 cuba, 460 hordes, ¡Holy roland! ¡Nos nadie podrá tocar en el blanco! ¡Para tu noche! ¡Evergreen, eterno! ¡Rosjeppin' con los deudores! ¿Dónde está? El gas. Vamos a ir. ¡No! Wait, wait, wait! You can't just hold a gas tower. No, we need armor. On my angel forever. Ya, ya, it took a long time so you know I probably need to get a couple of- Uh-oh. ¡Span飾! ¡Get in the car! ¡Wait, wait, it's my camera! I got- Let the car get in the park. Tal vez nos venían a atacar Y eso era un poquito obvio Yo creo que después de atacar un campamento Y matar a un par de personas Entonces nos vamos a Conche tu madre Me fui a la mierda Entonces quise investir y acelerar Y no fue buena idea Entonces Se me escaparon Entonces No vamos a pelear Parece que nos vamos a ir No sé si realmente sea buena idea A lo mejor puedo Hacer algo No, no creo Y si me bajo Bájense 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 hijos de perra Bájense No se van a dejar No se van a dejar Estos vanes Son puramente maricones Entonces Me voy a ir No me acuerdo Como tomara Agua Bájense hijos de perra Y me van a matar Un choque más Y me van a matar Continuar Es que no es mierda Pero bueno Yo quería enfrentarme a ellos Así que nada chicos Más que todo Voy a ir despidiendo Pero Veo que no Ahí no voy a poder Entonces No sé ¿Qué será esto? Entonces Igual mejorar El equipo Definitivamente Va a ser que esto Va a ser que esto Sea importante ¿No? Les voy a recoger Estas cosas Mientras tanto Algo escuché No creo que no Pues yo no entiendo Para que funcione Esto Pero Lo voy a Lo voy a Probar La verdad No Ni idea Así que nada chicos Móventes Pidiendo Ya saben Me suscríbanse Al canal Dejenme Like Si el video Comenten Bajo Y saben Que bajo Me da El link Y se une Del equipo Le hacen Click Y los va a Llegar Directamente A TGN Y desde ahí Van a poder Obviamente Entonces No me deja Marcar Acá tengo Un problema De Sabiduría Yo creo Voy a descender No No sé Cómo elegir O sea Mantengo Claro El objeto Ahí Pero No sé Cómo Ocuparlo Ya saben Chicos Si los aceptan No firmen De inmediato Asegúrense De Realmente Estar Oh oh Asegúrense Realmente De filmar Algo Que Realmente Estén Contentos De filmar Un contrato Que les convenga Y eso Chicos Más que lo va Así que Los voy Dejando Por acá Yo creo Que Si Lo voy a dejar Acá Hay un auto Que me está Jodiendo la vida Así que eso Chicos Los veo Próximamente En un Oro Miso T Society Acá s Um Un Um Oh Un Am Un 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 Gracias por ver el video.